Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Existen personas que tienen muy buena suerte y también les va muy bien en la vida. ¿Crees que estas personas deban tener algún secreto? Te invito a quedarte en este vídeo para que lo analicemos. Comenzamos. Antes de iniciar con este vídeo, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Con cada generación que llega a este planeta, se van cosas, pero también llegan cosas nuevas. Esto puede ser una ventaja para las nuevas generaciones, pero también puede ser su caída en el futuro. Por ejemplo, en estas generaciones se le presta más atención al bullying, cuando en épocas anteriores era defiéndase como pueda. Otro caso es el de las palabras de cortesía y también las buenas costumbres. Tristemente, esto que nunca debió perderse, hoy en día está totalmente olvidado. Los jovencitos de hoy en día no saludan, ni siquiera piden el favor y aquel que llegue a decir gracias es un ser en vía de extinción. La verdad es que los jóvenes de hoy en día no solamente le han perdido el respeto a sus padres, sino también a los agentes de la ley, que en muchas ocasiones tienen que recurrir a la violencia, para hacer respetar la institución. Recuerdo que en el pasado llegué a escuchar a mis padres de una tal urbanidad de Carreño, y si investigamos más sobre este famoso manual, era de autoría de un venezolano llamado Manuel Antonio Carreño, por allá en el año 1853. Este contenía consejos e instrucciones de cómo comportarse en lugares públicos y también en el hogar. Sin embargo, para aquellos años donde estudié la educación básica primaria, esto ya no se enseñaba. Lo que yo aprendí de comportamiento, buenas costumbres, respeto hacia los demás, fue gracias a mis padres que sí tuvieron la oportunidad de estudiar este manual. Lamentablemente, como vimos en el video anterior, la permisividad en la educación. Muy pocos de los que son padres hoy en día conocen que esta información existe. Así pues, ya te podrás imaginar la clase de hijos que están educando para enfrentar a la sociedad. Es así como los futuros hombres y mujeres del mañana que se estarían formando en este momento, van a creer que todo se consigue fácil, rápido y sin esfuerzo. De hecho, en este momento, los valores que tenemos sobre el respeto hacia los demás están basados en su poder adquisitivo. La gran mayoría que vemos de personas hoy en día simplemente agachan su cabeza o se inclinan ante otros por los números que ésta tiene en su cuenta bancaria. En cambio, si tienen a una persona que consideran humilde y que tiene que trabajar para medio comer, no solamente la tratan mal, sino que también la humillan. A nivel personal, yo a todo el mundo le doy el mismo trato. A mí me da lo mismo si una persona está en una posición social altísima o si ese día no ha tenido para comer. De todas formas, para mí es digna de respeto. Yo no le agacho la cabeza ni me inclino ante nadie, pero tampoco me siento por encima de los demás. Y todo esto tiene que ver con una frase que le escuché a una persona hace muchos años cuando la conocí. Lamentablemente, ha pasado mucho tiempo y perdí el contacto con esta persona. Y en realidad no sé cómo se encuentra en la actualidad. Pero una vez, hablando con este señor, tuve la oportunidad de preguntarle si su riqueza provenía de cuna o si se la había ganado con su propio esfuerzo. Él me dijo que al ser hijo de inmigrantes italianos, su abuelo cuando llegó a este país le tocó pasar bastantes necesidades. Su padre, que en ese momento era un bebé, lógicamente también pasó por esto. Así que cuando este señor creció, él decidió darle un rumbo diferente a su vida. Se volvió empresario y también trabajó muy duro. Cuando menos pensó, su vida había cambiado y en ese momento era una persona bastante poderosa. Sin embargo, su secreto no fue tanto la dedicación a su trabajo, sino algo más simple. Este señor me dijo literalmente, Gabo, si usted quiere que le vaya bien en la vida, intente ser lo más justo posible con esta. A partir de ese momento, intento no solamente recordar estas palabras, sino que también intento llevarlas a la práctica. Y es por eso que para mí no existe diferencia en el trato que le doy a las personas. Y todo intento hacerlo de forma equitativa. Y puede que en este momento te surja la pregunta, ¿si para uno ser justo, uno debe tolerar el daño o las malas intenciones de otra persona? Mira, las personas no solamente te pueden dañar física, sino también emocionalmente. Y estas acciones no solamente las pueden hacer deliberadamente, sino también de forma inconsciente. Digamos que si una persona está tratando de hacerlo deliberadamente y después de haber hablado con ella aún persiste en esto, lo que hago es apartarme de esta persona. Sin embargo, existen personas que por diferentes motivos esta acción les puede arder y se dedican a hablar mal de ti o a echarte indirectas. La respuesta a esto ya lo vimos en el video titulado ¿Cómo manejar las críticas en el éxito personal? Ya sabes que si tu dispositivo lo permite, el enlace estará aquí arriba o si no en la descripción del video. A manera de resumen, prestar atención a esto es desgastarte. Intentar convencer a otra persona de lo que tú eres es perder el tiempo. Estas personas ya se han formado una idea sobre ti y no la piensan cambiar así tú les muestres la mejor versión. A veces simplemente te provocan para polemizar contigo. Y por lo general, cuando una persona hace esto, es porque se siente sola y requiere de tu atención. Aparte, si tú no aceptas ese regalo que las personas malintencionadas te están dando, esta energía vuelve a quien pertenece. Simplemente es ignorar todo lo que consideres nocivo para tu vida y esto simplemente irá desapareciendo pues no tiene tu atención. Muchas veces hemos creído que vivir con justicia es hacer obras sociales y ayudar a otros. Y en realidad, esto no es justicia, sino caridad. Yo pienso que el término vivir con justicia se resume en uno de los libros más conocidos del doctor Luis Fernando Hoyos titulado Vive tu vida y déjasela vivir a los demás. La mayor muestra de respeto que puedes tener por alguien es su libertad. Sé que muchas veces te puedes afanar por ayudar a esas personas cercanas que te interesan. Sin embargo, tu ejemplo de vida llena de bienestar les puede ayudar más que intentar cambiar sus pensamientos y emociones. Como puedes ver, ser justo con las personas y tratarlas bien es un pacto que estás haciendo con la vida para que te vaya bien. Y siempre actúa de esta forma cotidianamente para que el bien futuro te alcance todos los días de tu vida. Para finalizar, ¿sabías que la Universidad de Emory en Estados Unidos logró demostrar que los chimpancés poseen un sentido innato de justicia? Adicionalmente, quiero dar un saludo de bienvenida a los nuevos amigos y amigas que se están suscribiendo al canal. Muchas gracias por todo ese apoyo. De igual forma, pues sé que esta información no es del agrado de todos. Sin embargo, a esos amigos que no les gustan estos videos, quiero darles las gracias. Pues cualquier interacción, ya sea positiva o negativa, ayuda a que el algoritmo de Google recomienda este video a nuevas personas. Si eres nuevo viendo esta información, te recomiendo ver los temas, preguntas frecuentes, volumen número 1 y también el volumen número 2. Que allí te vas a dar cuenta, por ejemplo, por qué nació este canal, desde cuándo se escribe, por qué, por ejemplo, se llama Ingeniero Gabriel Salazar, cada cuánto se graba, etc. Recuerda que las crisis no las sobreviven las personas más fuertes, sino las más inteligentes. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!